Sigue sonriendo con libertad. Inicia en Sonría la nueva ortodoncia. Sin alambre, sin bracket y solo paga 79 mil al mes. Llámanos ya. Númeral 262. Corfi Colombiana cree que la vacunación en Estados Unidos impulsará la economía de todo el continente y pronostica un crecimiento de la economía colombiana en un 5.3%. Antes de la pandemia, la economía colombiana crecía entre el 2 y el 4% cada año. Para el 2021, Corfi Colombiana espera que haya un efecto rebote después de la caída que produjo el COVID-19 el año pasado y que el país se beneficie de la recuperación de las economías desarrolladas, especialmente la de Estados Unidos. Lo que estamos viendo es un contexto donde las economías desarrolladas van a crecer más, eso va a impulsar el crecimiento económico global, los precios de las materias primas y eso se vuelve una fuente importante de optimismo para la economía colombiana. Según las proyecciones de Corfi Colombiana, la economía crecerá, pero la inflación también. Crecimiento 5,3%. Tasas de interés del Banco de la República, estables durante todo el año al 1,75%. Inflación alcanzando un mínimo cercano al 1,4% en marzo para ahí empezar una etapa de ascenso hacia un 2,6% a final del año. El informe también pronostica que la tasa de desempleo será del 14,6% promedio año y que el dólar bajará y se estabilizará en 3.350 pesos.